No tengo ganas de escucharte más Ya todo el tiempo Darío Darío Ven Darío, ven Ven los muchachos, vayan a descansar Eso si no te piden, el pipote de agua completo, ¿oyeron? Guay padre Ajá, diga padre Se murió tu padrino Manrique ¿Cómo es la cosa? ¿Qué fue lo que pasó? No sé, fue de repente, yo estoy tan sorprendido como tú Pero no somos dueños de la vida Así que Adelantas tu viaje para Caracas Que Manrique te dejó un apartamento ¿Un apartamento? Para allá muchachos, así que agarras tus macundales Te vas con Rodrigo Tomas un avión Y no quiero lloradera Entonces no me queda de otra padre Me tengo que ir Pero dejo aquí 18 años de mi vida Y bien vivido, como dice usted Así es Papá Papá, quita esa cara Ay, ni que fuese la última cena ¿Tú sabías que tarde o temprano yo me iba a ir a estudiar? Yo lo sé, yo lo sé Pero entiéndeme Si es la primera vez que nos vamos a separar Yo no te voy a dejar malo este Ay, mamá, no te voy a hacer malo, te lo juro, te lo juro Ay, tu hijasita no me vayas a dejar por favor malo en esta etapa de mi vida ¿Sí? Mira Yo confié en ti, ¿sí? Ve No me vayas a negar que esta pinta lo que esta es pelo remoyejúa, papá ¿Vos vayas a estudiar o vayas a modelar para la universidad? Pa' que te lo cepillé Me copiaste, ¿verdad? Pa' que no te aguante ni vos mismo Vos decime cuánto te debo y listo ¿Y qué preferís? Chequera, tarjeta de débito, crédito ¿Qué es lo que querís vos? Tarjeta de débito está bien, increíble Las cuantas monedas que has gastado Ve, aquí hay pa' eso y pa' más Si quiero me llevo a la tienda completa con esto Con esto ya está Vos te venís conmigo Mira, ¿y quién está ahí? Mauricio Sangoroni Se le da de estrellita porque tuvo un programita de televisión Estrellita, seré estrellado Este físico, no Qué vale Este tipo lo que es el pedantista Ay, pero tarjeta me vas a ganar Bueno, bueno Pero bueno, vale Seguro que usted no revisó los cauchos antes de salir de Valencia, ¿verdad? Además, va a ser ahí que yo cambio el caucho Se cago, vio loca Bárbara Ay, Omar, Omar Borrón y cuenta nueva Tú tienes que olvidarla, tú tienes que olvidarla ¡Bianca! ¡No! ¡Es una cosa loca! Mira, qué parte de la que me voy para Caracas no entendiste ¡Ex! ¡Ex! ¡Y ex! ¡Pero no me digas ex! ¡Esa ex! ¡Pero no me grites! ¡Yo no me trates así! Mira, mira, ex, 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 ex Yo no soporto cuando te pones así de dramático, ¿sabes? Además, ¿qué fue? ¿Tú como que me estás persiguiendo? No, jamás ¡Ah, ya sé! Como tú eres un celopa, te asegurito que estabas pensando que me iba a precargar con otro tipo ¿Verdad? 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 Mi vida, yo lo que... ¡Pues sí, chicos, sí! ¡Sí, me voy! Pero me voy con la vida Con la universidad entre cejas y cejas Y yo voy a hacer cualquier cosa para lograrlo ¿Ok? Y no repetir ¡Chao! ¡Bianca! ¡Bianca! Aquí tienes la chequera de tu cuenta corriente Doctor Rutao, yo... Yo le debo mucho al señor Manrique, ¿sabes? Todos estos años me ha protegido y hasta... Hasta llevo su nombre Indudablemente fue un grano Sí, bueno, de hecho, eso no lo pongo en duda Ahí está el apartamento Y esta chequera y hasta los estudios Pero ¿Quién era de verdad el señor Manrique? ¿Por qué nunca se atrevió a dar la cara? ¿No será que ese señor era mi papá ahí Y nunca se atrevió a decirlo? Mi nombre es Bellas Carton McHill ¿Se puede saber dónde se encuentra el señor Manrique? ¡Ella está buscando el fantasma! 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 Pero Darío, hermano, ya deje de preocuparse Nosotros no tenemos la culpa de lo que nos está pasando ahorita Mira, si quieres buscamos una cama para cada uno Bueno, sería como bueno una para cada dos O no sé Hermano, haga el favor de enseriarse un questionario en su vida No es que estamos pasando por un momento muy serio Tenemos un problema y usted todavía se divierte Está bien, hermano, está bien No, pero cálmese Una para cada uno Digo, una cama para cada uno Ya, sí De ahí creemos que no De para el futuro, no sé Yo digo, yo no sé qué hace con ese buen tío, hermano No, 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 no Lo que más me preocupa sinceramente es Bella Porque ella, no sé Es muy distinta, ¿sabes? Ay, hermano Lo que nos faltaba Mire ¡Bella! Siéntese aquí, siéntese aquí No, no, tranquilo, gracias No, ¿cómo no? Siéntese aquí De todos modos ya yo me iba a dar una vueltica Está bella ¿Quiere comerse algo? No, gracias Mira, Darío Yo nada más vine para preguntarte Qué vamos a hacer con el apartamento Y todo eso Porque yo necesito ubicarme Y no me puedo quedar ahí En ese apartamentico full de gente Y discúlpame la sinceridad Pero bueno, yo te exijo una solución ya Comadres, no se vayan Porque esto es una cosa loca ¡Ay! Ciedre A que no saben La última de Mauricio ¿Qué pasó? Ay, ¿qué habrá hecho usted ahora? Dios Bueno, Mauricio dice Lo dice Mauricio No lo digo yo Que tenemos que demandar a Darío Bueno, porque dicen Que nos estafó Que tenemos que buscar unos abogados Que esto es una pensión de mala muerte Eso todo lo dice Mauricio No lo digo yo Bueno, si, si Ya, ya, ya Pero mira O sea, aunque a mí no me cae Mauricio Él tiene razón, ¿no? Sí, es verdad Pero Oye Darío dijo que él lo iba a solucionar Claro No Y una cosa más loca que eso es Que al tal Mauricio le guste la tal bella Y yo no sé por qué, comadre Porque es que es lo que tiene bella Que no tenga yo, ¿ah? Franklin Batista El hijo El hijo del famosísimo animador Milton Batista No lo puedo creer Bueno Yo no soy el famoso El famoso es mi papá Ay, por favor ¿Cómo es tu nombre, chiquita? ¿Qué pasó, hermana? ¿Y ahora por qué se cae el colchado? Vaya, ya, hermano Ah, ya lo dejaron cantado tan rápido Graciela Mira cómo baila Bianca Menos mal que viene de un pueblito Ah, esa es Bianca Sí Mujer, mira Y a ella no le da así como pena Pues vale, así todo exústica Así como Claro que no Si se está desbaratando Mira eso Ah, ay Mira, mira, mira Hazme, ¿qué? Ay Qué pena, Dios mío ¿Qué pena? No, qué pena Ay, ay, gracias, gracias Como dice la comadre bella ¡Qué éxito! Ay, qué bella Ay, me voy comadre a la hamburguesa Si no va un día Chao Esta vida es para gozarla Que esta vida es para gozarla Ay, mira, mucha chulpa Eh, 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 por casualidad consiguieron los santos que están disfrutando Eh, eh, porque eso es importante, ¿sabes? Eh, eso es mucho Pero nada La verdad es que no respondas nada Ah, no No, pues no No ¿Y cómo piensas que vamos a dormir esta noche, ah? Pero ustedes las mujeres van a dormir en las camas que ya hay, pues Me imagino que mañana mismo solucionas esta situación, ¿no? Pero mija, pero deja el carácter tranquilo, ya ¿Qué pasa? ¿Qué carácter? Estás dejando que las cosas se te pongan color de hormiga Ay, ya Ya va, ya va, espérate, antes que te vayas ¿Por qué no me hace un favorcito y te llevas esto para la casa, porfa? ¿Qué? Vamos Deja de esas cosas ahí, chao ¿Qué carácter más descarado? Bueno, Darío, ¿a que usted no se atreve a bailar con ella? No, usted no me conoce, Rodrigo ¿A que sí? ¿A que no? Vaya, pues, téngame aquí Podríamos seguir bailando Es que estábamos bailando Ay, mira, disculpa, pero es que le toca práctico Ay, qué frío ¿Y tú con estas bolsas, mija? Ay, mira, ahí viene un taxi, apúrate, apúrate No, no, taxi Taxi, taxi, señor, señor, taxi ¿No ves que te paró, muchacha? Ay, tú, tú, tú Tú eres una loca, Anaved, mira Además, chica, tú no ves la hora, pues Ay, no, mira, yo no creo que a esta hora pueden ser parados los taxis Qué bobería, niña Yo tengo entendido que aquí los taxis trabajan las 24 horas Mira, 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 ya Además, mija, ayúdame, suerte esa parte Suerte, 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 suerte Ay, qué te gusto Señor, suerte, señor A ver, perfecto, mija Vente, vente, vente Ay, buenas noches, señor, mire Nosotras, sí Nosotras vivimos muy, muy cerca de aquí Nosotras, mija Ay, pero se nos perdió la dirección Ay, ya, ay, ya Sí, usted nos puede llevar, ¿verdad? Ay, señor, yo le indico dónde queda Ya, ya, pero ¿Ustedes tienen con qué pagarme? Digo, porque no quieren parques hasta ahora Claro Sí, sí, sí Vamos Ay, buenas noches ¿Usted sola? Ah Graciela, mija, ¿qué haces allá afuera? Móntate No, no, no Con el frío, ¿qué haces? Móntate Pero es que él es feo Ay, qué importa, mija Vamos No, no, veis Y si, y si Y si, nada Cierra esa puerta La falda Ok Hermano Que quiso salir con usted Que lo rechazó No importa Usted se para frente a un espejo Y usted es tremenda gente Tremendo Tremenda persona Un tremendo pana No le haga caso No, sí, además Pregúnteme si me importa Con quién está bailando bella ¿Y si te importa? Mírate la cara Claro que sí te importa Bueno, no sé, we No sé Además, ¿cómo voy a saber Si yo lo que llevo son 24 horas conociéndolo? Lo que sí sé Es que algo así Plantado a uno Pues no se hace O sea, hace, no se hace Mira, espera, otra vez Mire, señor ¿Para dónde cree que va usted? ¿Ah? ¿Para dónde voy? Estoy tratando de adivinar ¿Hacia dónde van ustedes? Ay, mira Este señor nos está ruleteando Ruleteando Sí, 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 sí Sí, señor Hemos pasado tres veces Una, dos, tres Tres veces Por la misma panadería Sí ¿Tendré yo la culpa Que usted no sabe dónde viven? Y además, no me grites, ¿ok? Ay, mire, señor Yo no le estoy gritando Cálmate Usted quiere que yo le grite para que vea Como lo hago Ah, ah, ah Se me van bajando las deudizas para allá Par de malagradecidas Ay, mire, sí, 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 sí ¿Lo digo yo? No, no fue molesto Pero digo así ¿Y a ti qué te pasa? Estás como... ¿A mí? No, 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 en serio No, salgo, hermano Estás aquí Cómo te lo está bien Está rica Está riquísima Uf, está rica, ¿no? Ajá, riquísima Mira, es que te explico Yo pensé que yo allá Tú aquí Y bueno, yo pensé que a lo mejor Podrías tener hambre Y dije Oh, una idea, Bianca Una hamburguesa, pero marcita Está sabrosa, ¿no? Ajá Dios, no puede ser Oiganme todos Bella Scarton McGill La futura reina Animadora Estrella De la televisión ¿Estás conmigo? Gracias ¿Sabes una cosa, Mar? Yo vengo a comerme el mundo ¿Y yo tengo con qué? ¿No, no, no ¿No te parece? Sí Y déjame decirte una cosa Soy totalmente natural Tócame senos para que tú veas Mira Sí, sí, se nota De hecho se nota Sí, y te voy a contar una cosa Yo tengo muchas amigas Y muchas conocidas Que se meten en concursos de belleza Y se operan totalmente todas Para poder entrar en televisión Pero esa no es mi casa Mira Totalmente natural Sí Porque yo voy a estudiar Y voy a ser una gran estrella de televisión Y hablando de todo, Mar ¿Tú qué vas a estudiar? Bueno, comunicación social ¡Es una cosa loca! No lo puedo creer Yo también voy a estudiar comunicación social Ay, viste Mi rulito Que tenemos muchísimas cosas en común Y a medida que pasa el tiempo Vamos a conocernos Más Más Y más No, en serio Te lo juro que yo No, no, no En serio Te lo juro que yo lo había apagado En serio Viste, ¿no? Lo que te ibas a perder por andar con tu... No, no, no Sí, está bella ¿Qué quieres? Que te dé las gracias Ay, por favor Ni que fuese Ibiza ¿Qué quieres tomar? No Todavía nada Gracias Está bien Está bien Cuéntame ¿Cómo era lo que me decías de tu papá? Él quería que tú estudiaras administración Para que llevasel a mi empresa Y tú, rebelde, rebelde Te viniste para estudiar comunicación social No Te equivocas Mi papá está muy de acuerdo con que estudie comunicación Me apoya y todo Pero si tú Llegas a estudiar administración bella Te aseguro que tú serías una empresa impresionante ¿Aló? Hija, por fin Me tenías preocupado Le he llamado como mil veces ¿Bella? ¿Quién está? Eh, yo no sé quién es bella Me va a decir usted que ese no es el teléfono de mi hija ¿El teléfono de su hija? Pero discúlpeme, yo no... Yo, 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 yo no sé quién es su hija ¿Cómo que no sabe? ¿Y por qué lo está contestando? Ah, ¿por qué lo estoy contestando? Bueno, porque... Porque resulta que yo me encontré este teléfono en el piso Quiero que usted me diga, por favor ¿Dónde está mi hija? Que esta vida es para gozarla Yo, 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 aló, 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 no se oye, no se oye Ya, 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 ya Eso no se hace, vale Mira, el papá de Bella en serio tiene tiempo, tiempo llamando aquí Y se va a angustiar Además que deberíamos decirle a Bella cuando llegue que está llamando En serio, porque ese no es una guachaba Ay, pobre señor, imagínate tú cuando se entere dónde está su queridita hija Bella Y no, lo peor es con quién está Con ese poposito Pero, mi amor, no te preocupes que yo no te cambio por nadie Bianca, tú, los fantasmas, ¿verdad? ¿Tú no crees en fantasmas? ¿Fantasmas? Ajá Pero tú eres loco, muchachos, tú eres infantil ¿Qué fantasma y qué fantasma es eso? No existe Ah, pues Yo lo que creo Es marcianos No te rías, marciano Marciano, te dije que tenías que ser marciano Pero tú no, tú querías meter a Don Manrique Ay, tú y tu obsesión con los marcianos Bueno, marcianos o no, nada más logramos asustar a uno de ellos ¿Y te estás creyendo que los demás van a comer ese cuento? ¿Sabes qué? A mí la que me gusta es la que le llaman Bianca Y por la manera en que me miró, cómo se nota que la traigo, loquita ¿Cómo te vas a parar? Ella es una mujer, tú eres un niño, ya Ahora duérmete ¿Sabes qué? Mejor me arropo completo No voy a hacer que el fantasma de Manrique quiera venirnos a agarrar los pies hoy O que los vacianos vengan a buscarme Mira, marciano, ¿por qué tú me saliste con ese cuento de los fantasmas? No Ya sé Lo que pasa es que tú nunca has tenido novia en tu vida Sí he tenido novia, sí Tuve una novia, además que fue una novia muy especial para mí ¿Y qué pasó? Te dejó, ¿verdad? Te dejó No O sea, bueno, me dejó en este mundo Pero es que ella se fue, pues desapareció Dejó de existir, así mismo Ay, amor, pobrecito Pero no te pongas triste ni melancólica Porque mira, aquí estoy yo, que estoy bien vivita y coneando ¿Sí? Bueno, no ¡Ay, ay! Ay, amor, sí Bueno, no sé Sí Sí ¡Ey, ey! ¿Qué pasó? A ver, me encamé en el tema ¿Dónde está Ana Verónica y Graciela? ¿Dónde se metieron? Ay, ¿qué es eso? ¿No te pareció conocido? ¡Chama! ¿Sí? Estamos cerca del centro comercial Ah, ese tipo sí que nos ruletió Se puso a darnos vueltas como unos trompos ¡Ay, Dios! ¡Ah, no, no va a saltar, no, no va a saltar, no va a saltar, no va a saltar Siga su camino que estamos armadas Sí, está armada Estamos armadas Estamos armadas Ana Verónica, Graciela, ¿qué hacen ustedes aquí a esta hora? Ay, mi Mauricio Muchachos, ¿qué te pasó? ¿Te asaltaron? Eso no importa, luego les cuento Móndense en el carro y listo Sí, 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 móntese Móntese, móntese Móntese, móntese Ana Verónica, móntate Mira, Mauricio Yo no necesito que tú vengas a rescatarme Si no te has dado cuenta, yo me puedo defender sola, ¿oíste? Mira, muchachita, no seas majadera y móntate en el carro Que falta te hace, montuna No insistas, cabeza de tobo Ay, amor Bien bonito te queda, enamorado Mira, porfa, sí Vámonos, no seas orgullosa, dejes orgulloso Vámonos, vámonos, amiga, ¿sí? Ven, no hagáis que se me vaya por donde no es O te montáis o te quedáis de una vez Porque ya me he tenido estirado Móntate, móntate ya Entonces Ana Verónica y Graciela no han llegado Bueno, pero ellas se vieron por acá hace rato, ¿no? Bueno, aquí no han llegado Y mire, Darío, cambiando el tema, ¿qué vamos a hacer por fin? Porque ya nos agarró la noche Y bueno, todavía no sabemos dónde vamos a dormir Por mí, no hay problema es que durmamos todos juntos Pero segurito que la tal belleza peor un grito al cielo Bueno, bueno, no se preocupe porque ya Nosotros decidimos que, bueno, ustedes las mujeres se van a quedar en las camas que ya hay Y mañana compraremos otras literas, pues Entonces así sí se va a quedar, ¿no? Por Dios, Darío, por mí no hay problema Es que, ¿sabes? Además que tengo así como un presentimiento Que íbamos a hacer muchísimas cosas juntos Mira, supuesto bombón tropical Tú no estabas vestido como que de otro color hoy en el centro comercial Claro que estaba vestido de otro color Tú no sabes lo que a mí me ha pasado, Ana Verónica Sí, ¿verdad? Y me imagino que te combinaste el color del golpe con el de la cruz, ¿no? Porque si te ves bello Mira, cállate, cállate, cállate y explícame una cosa ¿Qué hacían ustedes caminando a esta hora por aquí? Explícame Son tan miserables que no pueden pagar un taxi cuando están tan cerca Mira, Mauricio Es que... ¡Cállate, Graciela! No le des explicaciones a este, ¿ok? No Por cierto, Mauricio, primera y última vez que me montó en este perol ¿En este qué? P-E-R-O-L No, 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 Chama Ahora sí te pasaste Mira, tú a mí me puedes decir lo que a ti te dé la gana Pero con mi fitipaldi no te metas Este perol se llama fitipaldi Tiene nombre y todo, miga Claro que se llama fitipaldi Te me bajas del carro Te me bajas ya Te me bajas No, basta, por favor, miren Mauricio, ¿qué tal? Si nos llevas a la casa, ¿sí? Y tú, Ana Verónica O te callas o te caigo a golpes ¡Graciela! Super Bueno, aquí llegaron las almohadas Gracias Bueno, esta noche veamos cómo resolvemos para acomodarnos y dormir cómodos Bueno, esto es cortesía del difunto Manrique Ah, una de las cosas Hace rato los hijos de la conciencia me dijeron que el espíritu ronda por ahí por los pasillos No, no, ya va, ya, chamos No, quédate quieto Ay, le doy pie Quédate quieto, no juegas con eso Al salón juegas con eso Los pantalones existen, todo Ya, un metro Ya voy Nada pasa Hola No me vuelvas a gritar Muchachos, ¿qué te pasó? ¿Qué fue? ¿Te pasó un carro? Eso, eso es lo que le sucede a los tipos petulantes, metiches y bocones como tú Sabes, no es que me alegra, pero me entra así como Ay, como un fresquito ¿Quién te manda a estar piropeando a toda cuanta mujer te pasa por enfrente? ¿Verdad, sí? ¿Y usted no tenía otra ropa? Sí, vale, yo te cuento Es que lo agarraron como perita de boxeo y le rompieron la camisa Así que se cambió y se combinó el color del golpe con el de la cruz ¡Basta, no me voy a romper acá, ya basta! ¿En serio? Yo no quiero hablar de nada Ay, bien, bien Vente, vente que te cuento en verdad lo que pasó Sí No, 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 está equivocado Manrique, Guillo, pana, no, 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 no Ese tipo está, pero más muerto Preocúpate, preocúpate si hablas con él, oíste, preocúpate Bella No, no, Bella está, la última vez que supe ella Creo que iba para un manicomio o algo así Pero, santo Cristo, ¿qué hicieron con mi hija que no me contesta? Yo me voy ya al aeropuerto y voy a buscar a Bella ¿Y si se trata de un secuestro? No, 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 no Esto no puede estar pasando Busco a Manrique y la voy a reclamar Pero es que me dijeron que estaba muerto Y si es verdad O si se trata de una broma No, no, pero es que nadie en sus sanos juicios Bromearía con algo tan delicado Gracias Permiso, buenas Ay, qué bueno que están todos Porque vine a buscar mis maletas porque me voy Pero bueno, Bella ¿A dónde va a ir ahora? ¿Y a esta hora tan tarde? Lo que pasa es que Franklin me ofreció su ayuda Me voy a quedar en su apartamento ¡Quieta, esta ropa! Mira, Bella Bella, a mí eso me parece como muy peligroso, ¿sabes? Sí, de pana es full peligroso Sí, Bella, ni siquiera conoces las intenciones de tal fulano ese Eso es importante Si tú no las sabes, yo te las puedo explicar Todo esto es culpa del fulano Darío Este Explícame una cosa ¿Cómo es eso de que tú eres el dueño de este apartamento, mi pana? Bueno, yo era el sobrino del señor Manrique, pues Y él me dejó este apartamento como herencia Y mira, Darío, sobre nuestro dinero Me imagino que nos lo vas a devolver, ¿no? Ah, bueno, el dinero sí Y ahorita, ahorita, si no, se lo voy a poder devolver Coronaste, caballo, coronaste Es que tu labia nunca te deja mal, chico, ¿ah? Mira, esta princesa esta noche cae porque cae Se puede decir que desde ya Cuentas con el amor de la princesa Y el agradecimiento infinito del rey, ¿ah? Buenísimo Mira, Franklin, tú no lo ves ahorita Pero te ganaste tu salvoconducto directo a la realeza ¿Cómo que no me vas a devolver el dinero? Tú eres loco, chamo Pero tampoco es que no le voy a devolver el dinero Lo que pasa es que no ahora Eh... Ya va ¿Qué, qué molleja? Yo me estoy desangrando Voy a perder el cerebro Y el corazón Y todo por aquí Mira, ya va, ya va Deja que yo te ayude Después vemos Qué vamos a hacer con el dinero ¿Le parece? Vale Ven para ayudar a Mauricio Gracias Vente conmigo al apartamento de Franklin Es que muerte Aquí no hay dónde dormir No hay que comer Y en el apartamento de Franklin Hay comida Es que... Lo siento, bella Pero... Graciela se queda No, vente, anda Mira, es que... Ay, mira Se rompió la boca Lo que es, es una manipuladora Ella se va solita, ve Yo me voy contigo, vea ya Buenísimo Graciela Pero qué coste, qué coste Esto es una locura, bella Ay, no Bueno, ya está decidido Perfecto Por cierto ¿Han visto mis celulares? Que se me quedó Ah, yo Ya, ya te lo doy, ya Pero acá está, mira Revisa las llamadas perdidas Porque llamó tu papá Tranquilícete Yo, bueno Tranquil, llama Llámalo ¡Mi papá! Que esta vida es para gozarla Bella, por favor Usted no se puede ir así Escúchame un momento, ¿sí? Me están esperando abajo Sí, pero usted no se puede ir así Con ese hombre Darío, yo a ti te exigí Que solucionaras esto, ¿verdad? Y como veo que no piensas Mover ni un dedo Me voy, tan sencillo como eso Bueno, está bien, está bien Yo sé que usted está En todo su derecho de irse Pero, por favor, escúcheme, ¿sí? Y después si quiere se va Ay, no Bella, por favor Escúcheme, ¿sí? Bella, por favor Póngase en mi lugar un segundito, ¿sí? Yo no soy el responsable De todo lo que está pasando Más bien estoy haciendo demasiado Porque me han sucedido Demasiadas cosas en un día Ese no es mi problema Sí, yo sé que no es su problema Pero yo lo que estoy pidiendo Es que me entienda ¿Verdad? Porque yo no No estoy preparado Para correr con un apartamento Como este Más bien estoy haciendo Lo posible para que usted Y todos los demás estén bien Ajá ¿Y acaso es culpa mía Que tú no estés preparado Para solucionar tus problemas? No Mire, yo lo que le estoy pidiendo Es tiempo, Bella Porque yo estoy a cargo De todo lo que le pase acá Y esto es una ciudad nueva Hay gente mala Está lejos de su papá Lejos de su familia, ¿verdad? Aquí va a estar bien ¿Por qué no se queda? No, no, no Tú mismo lo dijiste Estoy lejos de mi papá Y no necesito que tú lo reemplaces Permiso Graciela, vamos Sí Bueno, ya se queda Graciela Vamos a ir por aquí Domingo Chao ¿Quién se está metiendo? Más te conviene callarte la boca, pajarito Es más Dale, hermano, abrazo Cuidado y te mojas Estos muchachitos cuando se asustan Se vuelven gelatina, ¿vale? Sí, vale Ay ¿Qué pasó? Aquí no están los papeles del carro No ¿Qué tal? Ni la cédula Tampoco Ay, bichito Este está listo Ya va, déjame ponerte la piel Ve, mujercita Vos y yo vamos a tener un problema Porque vos tenés la mala costumbre De quererte meter en mi vida Y eso no es así Vos sois muy pasada, chama Vos sois muy pasada Mujercita, yo Mujercita, tú Que te agarraron como perita de boxeo ¿No te duele, mi vida? Ve, dale gracias a Dios Que estos panas aquí me tienen agarrado Porque si estos cristianos me sueltan Yo te doy a vos Pero hasta por debajo de la cédula, chama Ay, dale gracias a Dios Tú Que me tienen agarrada a mí Es que tú te quedas a dormir Esta noche en el apartamento Y te juro que no respondo Termina de largarte, Mauricio Vete con Bella Ay, la policía Ay, papá Estas no son las muchachas Del escándalo de esta tarde ¿Cómo que sí? Que era muy decente Se ve en su casa Mire, por favor déjame revisar Yo creo que tengo los papeles Del carro ahí en la guantera Ok Rapidito Pero cuidadito Con malas intenciones Mira que estas dos Bellezas Las van a pagar Muy caro Ay, que me quita Las manos de encima Señor oficial Señor policía Señor policía Mire Nosotros no estamos haciendo nada malo ¿Ves? Solamente Bueno, mi amigo vino Para 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 ¿Cómo para qué? ¿Cómo para qué? Bueno, porque ¿Para qué va a ser? Señor ¿Para qué va a ser? Don Pau Uy 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 Usted sí que tiene suerte, amigo Ah, ya va, Ana, Verónica Deja al muchacho Chicas, mira que está toda aporreadita No lo termines de aporrear Ay, no, aporreado va a quedar si me lo dejas a mí, ¿oíste? Ve, ve, ¿sabes qué es lo que le está pasando a ella? ¿Qué le está pasando? No, que ella lo que está es enamorado mío ¡Vos está enamorado mío! Eso es, eso es Yo enamorada de ti Si eres un animal, un petulante, un bocón, metiche y arrogante Ah, y un elefante Es enamorado mío Ay, enamoradísima La próxima vez carga con tus papeles Porque no me voy a importar que vengas de Hojigu Ey, ah Ho, repite conmigo Ho-li-wood, ¿vamos? Bueno, ¿cómo dije? Ho-ji-gu Ho-li-wood No, no, gracias No, 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 gracias No pierdas tiempo Vámonos, Fran Hola, hola ¿Qué tal? Conchale, aunque sea hay agua en todo esto No, es que de hecho es lo único que hay Mira, si quieres yo te cierro Ay, gracias ¿Qué tal les fue hoy allá en el centro comercial? Bastante bien, hasta bailaron y todo ¿Ah, sí? Por supuesto Graciela y yo no Ah, no Pero es que yo de hecho no entiendo No los entiendo, en serio Porque es que mira, un día están felices Otro día están bravos, se lanzan cosas Hablan de una estafa, ¿te acuerdas? De una estafa y de no sé qué Y entonces terminan yéndose al centro comercial a bailar Como los mejores amigos, ¿qué es eso? Sí, verdad, demasiado incoherente Sabes, Omar, yo creo que entre todos estos, tú eres el único normal ¿Tú dices? Segurísimo Bueno, ya que dices eso, mire, yo Yo te puedo hacer una preguntita Sí, claro O sea, no me malinterpretes ni nada de eso Seguro, dime Tú... ¿Cómo te digo? ¿Tú crees en fantasmas? ¿Fantasmas? Este, ¿cómo es que te llamas tú, mi amor? Yo, Graciela Graciela Leal Bueno, tú no pensabas que yo me iba a quedar en tu apartamento solita Además, mi amiga está pasando por la misma situación que yo Sí No, 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 tranquila Tú sabes, bella, que es lo que... Estoy a la orden, completamente Oh, por Dios Aló Está acelerando Está acelerando mucho ¡Ay! ¡Hola! Está acelerando ¿Qué le pasa? Sí Sí Eh... Sí, cómo no ¡Auxilio! ¡Yo quiero ir a la casa! ¡Auxilio! 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 ¡Me llame a la otra! Ya va, vale Ya va, así que no pasa nada Cálmense Cálmense Me están volviendo loco Déjenme pensar ¿Qué ha volvido loco, chicos? Yo quiero ir a mi casa ¡Llévame a la casa! ¡Ya me voy! ¡Ay, Dios! ¿Es que no me van a dejar dormir? ¿Quién será? ¿Aló? Señor Manrique Menos mal que conseguí su teléfono Estoy muy preocupado por mi hija ¿Y eso cómo? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque la he llamado como mil veces Y nadie que me contesta Hasta me dijeron que usted estaba muerto ¿Yo? ¿El señor Manrique muerto? No ¿Quién pudo inventar semejante calumnia? O sea, es una barbaridad Bueno, no sé, no sé Pero yo le recomiendo que se cuide ¿Dónde está mi hija? Este, su hija está... En este preciso momento La tuve que trasladar a otra residencia Pero ella está muy bien Quédese tranquilo, hombre ¿Aló? ¿Aló? Bueno, ¿y ahora qué pasó? Bueno, te ganaste un Oscar, hermano Ay, Franklin ¿Cómo no nos dijiste que sufrías de calambres en el estómago? Ay, sí, pobrecito ¿Cómo no nos dijiste? ¿Desde cuándo es que es más barra? ¿Desde cuándo es que sufre de la enfermedad? Mira, Bella, yo no padezco desde que era niño Desde que yo era pequeñito, mira Y si yo no como de una vez, mucho, así Bastante, suficiente Me puedo hasta morir y todo Hasta morir, Bella ¿Qué? No, qué horror ¿Qué estás viendo, Graciela? Qué horror Ay, sí, pobrecito Mira, ahora que estoy buscando No consigo las llaves del apartamento Ay, qué bueno No, no, no Ya va, ya va Ya sé por qué no las consigo Lo que pasa es que yo le dije a mi hermano Que me arreglara la computadora Él es medio gallo y sabe esas cosas ¿Gallo? ¿Sí? Qué linda Bueno, él es full inteligente Por lo que quise decir, déjame llamarlo más bien Sí, sí, ve, ve Y mira, los calambres y la cosa Come mucho, anda, toma Toma los panes Gracias De nada A ver si te curas Mira, Bella, yo opino pues que Bella ¿Qué? Que él nos está metiendo gato por liebre pues Y tú no te quieres dar cuenta Ah, por favor Por si se le nota a Legua A Legua que le duele horrible Ay, pobrecito, si le duele tanto Mira, él tiene un trompo enrollado en solo Y ni siquiera sabe cómo decirlo Ah, por favor 40, 20, por Dios Vámonos para el apartamento de Arío Mejor, sí Sí, sí, vámonos No, no, no Tú no estás viendo que eres Frankie El hijo de Milton Batista Ay, media baja de esa nube, por Dios Sí ¿Y eso es acaso un certificado de garantía para todo el mundo? ¿Prestará? Sí A mí, obviamente No Mira ¿Y a quién se lo prestaste? ¿A ese loco? Pero, ¿y cómo se te ocurre ¿Cómo se te ocurre prestar el apartamento, ah? Ok Ok Está bien, mira, yo resolveré Dale, dale Yo resuelvo Pero me debes una Mira, por tu culpa me voy a perder mi pasaporte directo a la realeza, viste Me la debes Ok Estamos hablando, pues Yo resuelvo Mire, señor Manrique Yo no quiero ser malagradecido ¿Pero cómo, Carrizo, usted me va a dejar con este problema en las manos, ah? Bueno, ya, Darío, deje así Deje así, déjela quejar y piense Piense qué es lo que va a hacer para responderle a ese poco de muchacho Ay, vete, escucha, escucha ¿Qué? ¿Es una fiesta? ¿Pero en casa de Darío? Esa es ella Ay, pero no, apúrate, apúrate Y el carro de ese idiota Bueno, pero ¿qué está pasando ahí? Ese tipo como que la está forzando No, ese desgraciado ya va a ver lo que es bueno ¡Bella! ¿Sí? Sí, de verdad ¡Bella! ¡Epa, epa, epa, epa! Déjela quieta, pues, métase con un hombre No tengo ganas de escucharte más Ya todo el tiempo gritas sin parar Estoy cansado